Brindo por las mujeres que derrochan simpatía Brindo por los que vuelven todas las luces de otro día Brindo porque recuerdo tu cuerpo perdido y tu cara Brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada Brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada Brindo por el momento en que tu y yo nos conocimos Y por los corazones que se han roto en el camino Brindo por el recuerdo y también por el olvido Brindo porque esta noche un amigo paga el vino Brindo porque esta noche un amigo paga el vino Porque la vida es dura por el fin de la amargura Brindo porque me olvido los motivos Porque brindo, brindo con lo que sea Que caiga hoy en el vaso Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso Brindo por seguir queriéndote toda la vida Casi estalleno el vaso con la sangre de otra herida Brindo con emoción pero también brindo con frialdad Que la salud no falte a toda la humanidad Que la salud no falte a toda la humanidad Desde un rincón del mundo Brindo contigo Caiga quien caiga brindo sobre la luz de una vela Toda la noche brindo y que la mañana venga No es un momento triste ya que brindo por amigos Brindo por el futuro con la noche del testigo Si alguna vez no brindo siquiera por tonterías Brindaré con silencio por la fortuna perdida Brindaré muy en serio por una vez en la vida Brindo hasta la cirrosis por la vacuna del SIDA Brindo hasta la cirrosis por la vacuna del SIDA Desde un rincón del mundo Brindo contigo Salud